Es una forma de dejar huellas más allá de los muros de hospitales... ...que se convierten en casi la segunda casa de estos niños oncológicos... ...y es que el objetivo de la Fundación Blas Méndez Ponce... ...es que durante unos días... ...estos menores lleguen a olvidar tratamientos y rutinas médicas... ...y disfruten de lo que toca a sus edades, el juego... ...para eso hace ya casi siete años... ...pusieron en marcha el programa de actividades extrahospitalarias... ...de ocio y tiempo libre... ...una iniciativa que se extiende por distintos destinos turísticos de España... ...entre otros el campo de Gibraltar y localidades como Tarifa... ...donde el divertimiento se convierte en terapia. Ellos están todos en tratamiento de oncología... ...es decir cáncer que todo el mundo lo entiende... ...y durante el tratamiento hay periodos de descanso... ...entre ciclos de quimioterapia... ...es los que nosotros aprovechamos... ...para que ellos hagan distintas actividades... ...cada año en el mes de junio, a último de junio... ...venimos al campo de Gibraltar... ...y recorremos distintos pueblos... ...Tarifa, Algeciras, vamos a San Roque... ...Castellal... ...bueno un poco así... ...un pequeño recorrido... ...bueno con un cronograma de distintas actividades... ...les sacamos del hospital... ...para hacer este tipo de actividades... ...ellos para poder hacer... ...un viaje en estas condiciones... ...necesitan una atención clínico-sanitaria... ...bueno también psicosocial... ...pero una asistencia sanitaria en todo momento 24 horas... ...y por eso el equipo que lleva la fundación... ...lleva médicos, enfermeras, monitores de tiempo libre... ...eh, psicólogos, educadores sociales... ...bueno es un equipo multidisciplinar... ...para que todo salga perfecto... ...y el cronograma es de un año para otro... ...nosotros ya antes de que acabe un año... ...ya tenemos el programa para el año siguiente... ...de todas las actividades que realizamos... ...hay distintos programas dentro de la fundación... ...para intentar paliar un poco... ...no solo de pan, no solamente la medicina... ...la medicina es una cosa más... ...los seres humanos necesitamos además... ...otras cosas para seguir sobreviviendo... ...mucho más cuando hablamos de niños, claro". Las actividades en Tarifa incluyen ilustración... ...de los muros del Colegio Guzmán el Bueno... ...y salida al Estrecho para avistar cetáceos... ...el temporal de Levante ha determinado... ...que esta vez los delfines se sigan... ...desde la Bahía de Algeciras... ...donde el viento no lo impide. Con un equipo multidisciplinar que incluyan médicos... ...enfermeros, psicólogos y monitores de tiempo libre... ...el reto es que durante seis días... ...con actividades por todo el campo de Gibraltar... ...estos menores también tomen vacaciones... ...se olviden de su enfermedad... ...y realicen actividades propias de los niños... ...algo que cada familia en solitario... ...difícilmente podría realizar. Traer a 30, 20, 30 niños... ...que es la media que traemos siempre... ...hace falta mucha atención y mucha ayuda... ...nosotros tenemos un equipo psicosocial... ...y clínico-sanitario... ...pero además aquí contamos con grandes amigos colaboradores... ...cada uno desde su parte... ...el Ayuntamiento, Asuntos Sociales... ...el Hospital Punta Europa... ...Tour, Mares... ...cada uno en su parte va añadiendo su pequeño grano... ...y como vemos que la playa tiene muchos granos... ...pues eso al final es la Blalmener... ...muchos pequeños granos... ...con lo cual tenemos una playa preciosa... ...para que ellos puedan hacer muchas cosas... ...si no, sería imposible, inviable... ...como en años anteriores... ...el Ayuntamiento de Tarifa participa también... ...de la acogida de la Fundación Blas Méndez Ponce... ...así como el almuerzo ofrecido este mediodía... ...en el restaurante Punta Sur... ...busca colaborar en el diseño... ...de unas vacaciones inolvidables para todos ellos. Yo creo que es muy gratificante estar hoy aquí con ellos... ...y es un gran motivo de satisfacción... ...estar de nuevo con la Fundación Blas Méndez... ...valorando muy positivamente... ...el trabajo que estáis haciendo con los niños... ...que es lo que queremos todos... ...que es el objetivo por el que nos mueve a todos... ...y dentro de nuestra humildad... ...y nuestros pequeños medios que tenemos... ...a cooperar con ustedes en lo que está en nuestras manos... ...y que siempre ellos tengan... ...durante todo el año de sacrificio, de trabajo y de esfuerzo... ...tengan ese plus de pensar que llega también el verano... ...que llega Tarifa, que llegan los delfines... ...y que aquí estamos los tarifeños ilucinados... ...como volver a verlo cada año... ...y que nos dejen ese testimonio... ...que nos dejan en el muro del colegio... ...para recordarnos siempre... ...de que los niños, todos los niños... ...necesitan de la alegría, de la ilusión... ...incluso los que tienen algún problema de salud... ...que también por ellos no dejan de ser niños". Sí, es una continuidad... ...y yo ya fui concejal de Asuntos Sociales... ...coincidí con Milagro... ...y tuvimos muy buena relación... ...y me ha dado mucha alegría... ...ver que seguía con esta lucha... ...la Fundación, como ya habéis dicho... ...lleva 14 años viniendo aquí... ...y la verdad que estos talleres... ...me parece que el programa se llama... ...Delfines, Delfines 2011... ...y realizan diferentes actividades... ...como el avistamiento de cetáceo... ...van a las ferias de Algeciras... ...los niños son encantadores... ...y un ejemplo a seguir por la lucha... ...y la fuerza que tienen ellos... ...y como ha dicho nuestro alcalde... ...lógicamente nosotros vamos a continuar... ...apoyando como hasta aquí se ha venido haciendo... ...en el pueblo de Tarifa... ...a estos niños y a esta Fundación". Cerca de 200 menores ingresados... ...en diferentes centros hospitalarios de la capital... ...son atendidos a través de los diferentes programas... ...de la Fundación Blas Méndez Ponce.